Música 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 Yo solo voy a empezar Antes que empieces a hablar Serán tus cientos sin cuentas Diegas para de casa Serán las estes en un soño Y te fui a si parar Música Música Imagino Esas charlas que me adoran de tablar y hasta sé que lo que se viene es que hay que hacer para cenar y es que tanto te conozco y hasta sé que me haces cañar Dime si es que conoce la mitad Dime si es que la sensibilidad de encontrar el mundo está y los despodrás a la mar Dime si es que conoce la mitad Dime si es que ama la mitad de lo que te ama es el mejor que dejaste en libertad Dime si es que conoce la mitad Dime si es que la sensibilidad ¿Cómo que te amaste el mejor que dejaste en libertad? Y es que tanto te conozco que hasta podía durar mueres por regresar ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La espada de luz renace en estrellas Un ser fuego se hace amor Y un rinza a la voz Tiempo de ser bar Hoy en tu tierra Para los dos en esta nueva tierra La América, es la América Cuando unirte sola aquí Pensó en la América Cuando unirte suene Pensó en la América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha al viento Que me cae con su canción Una queta de amor Como un lamento El perjuve de una flor El ritmo de un tambor En las caderas La santa, tierra y paz De un pueblo que ama Todos sus caderas La América, es la América Todos sus caderas Y eso es la América 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 Cuando Dios hizo el hermoso Suena América Y eso es la América Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Mil, lo, a las caderas ¡No! A ver ¡Ah! A ver ¡Wow! Y tú me das, quiero tener la mitad, mi poder del amor me da, ese ritmo te creerá y te buscará, este ritmo te creerá, de lo que será. ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! No vuelvo a estar, no vuelvo a estar, no vuelvo a estar, nunca más No quiero ir a mi corazón, no creo más en tu espacio amor, ven y no estás Ven y no estás, no vuelvo a estar, no vuelvo a estar aquí, nunca más lo ves ¡A tu corazón! Ven y no estás, no vuelvo a estar, no vuelvo a estar, no vuelvo a estar, no vuelvo a estar Si te quería, si te quería, si te quería, si te quería, te quería aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!